Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya Sabor a mí Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Yo no concebía Ay, cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver Al ver Que me olvidaste Porque no me enseñaste Cómo se vive sin ti No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada Ya nada, nada Nada me conforma Si no estás tú también Más allá De tus labios El sol Y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Estoy Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que yo en tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Ay, en el beso que te di Alma, pie de corazón Dime si puedes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí 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 Bésame con frenesí